saludos amigos Tregway Félix me encuentro aquí en Peña Pobre en la farmacia Ruiz Bélvis y mira he buscado hielo por todo en Agua Oja la otra encima se enfría un poco unas telas ahora pero llegamos en casa de Raymond en casa de mi Mike Raymond en casa de John es lo mismo todo el puñete de pesado vamos a ver unas cervecitas aquí porque no había hielo y la nevera de mi hermanito estaba ya y quién llegó 2020 y maría me dieron bien duro mira ahí esta gente hola como estas felicidades hola felicidades mira ahí mira lo que no saben jugar domino aquí le dimos chivas no ustedes estos dos le dimos chivas no lo dijeron verdad nosotros le sacamos el fuego del puñete ajá que fue Mike que si los pasteles tienen pasas vasos yo quería que los pasteles tenían pasas yo confiaba en ti vamos a ver oye aquí siempre hay sorpresa ave maría un arroz con hoja vamos a ver ave maría arroz con gandula y carne ahumada esto es comida de los dioses ayá tradición vean florecita medalla dulce ponte y domino que más puertorriqueño que esto es americano este es medalla metralla que es florecita o gomita yo tengo dos paletas y tazas vale vale que me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron y como y como la rama mira hay hay acá aquí que aquí a y que aquí aquí la clava la prueba de fuego ah diablo diferente al de las cajas de acá y me levanta el vino gracias desde mendoza de sentidos malveco no olé olé ahora toro ahora toro ahora toro los camis de swing se echó esto hola hola monstruo el año nuevo no la veo desde el año pasado ay maría no felicidades felicidades en la nevera en la nevera ponla por ahí pero ya mismo la enfriamos no, camis ponla abajo que la nevera está malita por ahí abajo por ahí abajo ahí hay frío y vi lo trajeron bueno ahora llegó mi hermanita nada y viene con los cheques del bono llegaron los cheques del bono ya le dio a raymond 2 bueno felicidades cuando llegó mi otra hermana brenda nada ahí va yo el cuñado felicidades no te veo desde el año pasado también bueno llegó el primo mi primo Reinaldo fotógrafo mira no puedo ir para el torito salud mañana mañana el día 4 porque el hermano mío viene de Estados Unidos tengo que buscarlo al aeropuerto él venía el día y lo cambió para el día 4 por lo caso 4 trabajos todo ese muchachito se parecen los mismos no pueden negar no pueden negar para que se vea marco también no te vaya a marco marco cómo está felicidades de acá el encanto que pase mucho frío jajaja cuídense y felicidades oye 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 que era la bendición ya bendición 418 a 0 tiene que ser el vino este vino malbecca ya de Argentina Mendoza Argentina está muy bueno mi hermano acá damos otro juego domino claro pero mira mi hermano me han tirado este hombre no hay lechón que se salve en este planeta no hay lechón país de iguana de pollo de pollo gigante brontosauro exacto de pollo gigante nunca habían visto una herramienta aquí este hombre le arregla el carro y también te ha cocido una buena costilla no le arreglo el carro cualquiera y le llevo el lechón de raíz a Junior está linda la costilla la linda va a estar ahorita y tú le vas no pero la verdad no yo tengo que ser casado pero vamos a jugar un jueguito más que te digas que le digas a Dalí que juegue un juego más le digo viste ahora ahora la 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 no hay nada que en el agua que están a sacarte ¿estás seguro? después no estás llamando que se te quedó este lobo no, estoy bien esto es para freírlo y cuando aquí no ha habido nada que de frito no, esto es para freírlo cuando te digo, tú nunca has probado frito aquí en casa, ayer mientras se vino para acá bebé en casa viene con tiquitas fritas ahí yo vine para acá bebé yo la veía aquí a bebé el vino ayer está en la guagua el vino ayer aquí y pasó un hambre del diablo que dijo que no hay nada que no hay nada y no hay nada preparado y toda la cocina la dejó en chicharón y después dice, ah, es que ya no cocina que no sale está la llave del agua al sillón ven, es rápido no me está llamando ya jurado como si yo la fuera a llamar esa mujer no me conoce que él se vaya aquí carajo achu aleluya pero después yo doy cómplice esto es ya él disfruta tu viaje dale disfruta tu viaje yo estoy bien oíste, si me tengo que quedar en casa misma y me quedo, duermo tranquilo yo duermo tranquilo está bien me da comida a la perra nos vemos y nos vemos chao ¿qué estás haciendo ahí? no, la pregunta ¿qué estás haciendo? las costillas que no quisieron mirarle están y yo me quedé aquí y se fue para bajar a ver la luz y yo me quedé aquí con mi hermano pues yo soy fiel a la vega y el truco y el truco que tenemos los arroyos es que el aceite de la canuna se freímos lo guardamos y usamos para freír las costillas ahora sabes, costillas un más el rayo eso es ya esto va a quedar de show era para allá ave maría y este llanto que hay aquí este llanto llanto bueno gente el primer atardecer del 2021 gente de aquí desde las piedras mira qué hermoso atardecer aquí en las piedras puerto rico desde el fogón de Raymond mira gente pero mira qué lindo amanecer atardecer era que es el amanecer y mira mira para allá mira Raymond echándoselas ahí y mira con el símbolo patrio allá con los camis del swing estamos con los camis del swing mira que está estampando y que entonces con los camis del swing estamos con los camis del swing el primer sunset el primer sunset del 2021 el primer atardecer del 2021 mira gente qué lindo pero qué lindo es esto así mismo y lo que hay es costillita gente y el primer atardecer mira lo que hay mira Raymond Raymond no es que a ti más nada mira de hombre miren que atardecer pero mira este se cree que está allí hay yo mira para allá deja la matanza y mira lo que hay costillita y disfruta ese atardecer y tomate un vino porque lo está cocinando tomate un vinito para ver que diablo es eso qué es eso el guiso el guiso hasta tomando cervecita te fuiste con con los de Raymond pero hoy tenías que darte un vinito con pan se me vino se me esparcinó el pan ya aquí no ya veo pero está bien es otra historia pero mira y las belgas se acaban las belgas y mira el ritmo quiere la belga para él mira el ritmo mira que atardecer que lindo el índice puerto rico gente usted que está en la diáspora y después mira ave maría un petardo pirotecnia dile no a la pirotecnia pon control aquí que fuiste a la cama de un capicón y ya está y apriétala llamaron para que se vaya se tiene que ir mira apriétala llamaron que se tiene que ir no mira yo tenía para taparlo lo que más si yo tenía para taparlo porque él tenía y otro lo trae y por eso te dio otro lo trae claro esta es la mano de la victoria que gane ahora va a ganar el juego luego está bien apretado está más apretado que las dallas adiós bien apretado así que gente vamos a ver quién gana a quién va a quién va a quién va a ganar a quién va a ganar nosotros vamos a quién va a ganar ustedes muertos que van a ganar ustedes todos los muertos todos dile dile que no vaya mañana el día 2 sabemos no tú viviendo cerveza de bachajá hay que mira la esposa también segundo día del año mira la otra oye trató de defenderte esto es mejor que eso que tú bebes es una leña mira con qué empieza la lb que de leña la lb después dice y te va a jugar un único para de pero el poco El fósforo, el fósforo, ¿dónde están los fósforos? Cuando vengan a cantar, aprenden. Aprende. Fósforo. Aprende lo tú, toma, toma, aprende lo tú, aprende lo tú. Que yo estoy mal. Ah, para que lo sape. Uno, dos y tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, brenda. Sopla. 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 Sin la mascarilla. Sin la mascarilla. Echale COVID. Echale COVID. Eso. Con estilo. Ay, Dios mío. Eso no es valioso. Vamos a aprenderlo otra vez. Mira para acá. Mira, nos catimamos en gastos. Tenemos hasta músicos en vivo. En vivo también. En vivo también. Que las mamas necesitan. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dilo. Pero ya la señora esta vez. Pues están en familia. No, pero. Papo, cuánto son? Tío, vente una foto con ella. Bastante, ¿verdad papo? Vamos. Tienes, tienes. Tienes, tienes. Tienes, tienes. Tienes, tienes, tienes. Una, una, una. Una, una, una. Abuela, vente una foto. Ya, un recuerdo. Un recuerdo. Mike, ¿cuánto cumple? 80 ¡80! ¡Ah, diablo! Felicidades en tus 80 ¿Cómo que te estás quitando? Se quitó, le quitaste, Mike, le quitaste Se quitó, ella me quitó Gracias, Mermaid, por ayudarte No, yo no sé Mira, abuelo, mira ¿Te digo cuándo la fecha nació? Mira una ¿Qué fue la fecha? 1800 que año en 1884 el 2 de enero El 12 de enero de 19... 30 y pico. No tiene 50. No, no, ya no quiero. No tengo esto. ¡Ay, ya no quiero! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Con la mascarilla. Con la mascarilla. Primero metírate aquí un compré. No, dale. Echa este teléfono. ¡Qué ocurrencia! Una. Una, dos y... No le tengo abrigo la boca. ¡Adiós! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Era una, dos! ¡Era una, dos! ¡Era una, dos! Mira, hay como 800 años ahí juntos. ¡Adiós mucho! ¡Vamos a ver de allá para acá! ¡Después de 400! ¡Vente! ¡Adiós mucho! Hay como 400 años juntos. ¡Vente a 400 que tú! ¡Adiós, vente a ver cuántos hay conmigo! ¡Ahora hay como 500! ¡500,000! ¡Y pico! ¡Y pico! ¡Y pico! ¡1500 años! Verita, es especialmente hecho para ti. ¡Mmmmm! ¡Mmmm! Salud, vamos a hacer un brindis, aquí estamos en el Nuevo Año Lágrimas de monte con mi hermanito Te amo, mi amor Es mucho, creo que es mucho Bajo suave No, bro, cábalo Heimo, yo estoy borracho y estoy tomado ¿Cómo que hizo la canción? ¿Cómo que hizo la canción? Ridículo, no seas ridículo No seas ridículo No seas ridículo No te vas a hablar tú así, ahora No, no, guapo No te pongas guapa No seas ridículo No seas ridículo Guadito, mire, y pasa acá, no, no, ni el aire, ni el abanico, ni nada Bueno, ni aire, ni el abanico, ni nada Nada, nada, pero nada Está bueno No, quita Gracias por todo Guaymos Y ya tú sabes, mi hermano Sí, en la próxima vamos para casa Mira, dale, qué linda Mira, qué linda Gracias por ver el video